La compañía Hactanir les invita a disfrutar de su desfile de modas, primavera-verano. Vamos, mamá. Sí, hijo. Nadie se mueva de donde está. Quédense ahí. ¿Qué sucede? ¿Kerem Hactanir? Dígame. Queda arrestado, Kerem. ¿Qué? Oficial, debe haber un error. Espera, mamá. ¿Dice que estoy arrestado? Así es. Hablaremos en la estación. ¿Y por qué? Contrabando. ¿Qué? ¿De qué me habla? Mire, más vale que no dé problemas. Vámonos. ¿Qué? Pero es que... Espere, espere. No puede ser. No tiene sentido oficial. Mi deber es solo venir a arrestarlo, señor. Cualquier explicación se las darán en la estación. Camine. Debemos irnos, señor. Deprisa. Esto no puede ser. No puede ser. Tiene que haber un error. Por favor, suelte a mi hijo. Oficial, por favor. Por favor, escuchen. Les aseguro que él es inocente. Todo se va a aclarar, mi amor. No te preocupes. Por favor. Es una injusticia. No sé cómo pueden actuar de esa manera. Mi hijo jamás haría algo como eso. Van a lamentar haber hecho esto. Esto es absurdo. Yo no he hecho nada malo. La maldita sea. La maldita sea. Ay, que alguien me explique qué es lo que sucede. ¿De qué se trata esto? Mi hijo no ha hecho nada malo. No sé por qué lo detienen. Mira, mamá, es obvio que se trata de una equivocación. No te preocupes. Eso espero. Ay, pero Maside, ven acá. Mira, siéntate un momento aquí. Anda. Te debes relajar o puedes ponerte mal de nuevo. Disculpe. Arrestaron al señor Kerem Haktanir hace un momento. ¿Quién podría darnos información? No sabemos el motivo del arresto. Se hizo una revisión a su carga y se encontraron narcóticos entre la mercancía. Mi hijo jamás haría algo así oficial. Nunca. No, debe haber una equivocación oficial. Mi sobrino es incapaz. Está bien, tranquilos. Ya veremos. Les mantendremos informados. Mamá. Cuidado, ven a sentarte. Mira. Tranquila, mamá. Todo se va a arreglar. Kerem es inocente y lo vamos a demostrar. Verás que muy pronto todo se arreglará. Por supuesto, Kerem jamás haría algo así. Estoy segura. Ya sabemos que no, mamá. Él no es responsable. Pero cómo pudo pasar. Tranquilízate, por favor. No, no. Gracias.